¡Muy buenas a todos, finadictos! Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. Como habréis visto en el título, se trata de la nueva recomendación del mes. En este caso se trata de la recomendación de Juni. Así que sin más entretenimiento, vayamos con el tema. Y volvemos, igual que los cinco mosqueteros. ¿No eran tres? Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente. ¿No sabías que los tres mosqueteros es una obra de ficción, escrita por Alejandro Dumas? Mucha gente también dice eso de la Biblia. ¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas? No seas capullo, Steve, la escribió Jesús. Falta mucho. ¡Vamos allá! La película que hoy os quiero recomendar es Bienvenidos al fin del mundo o su título original The World's End. La película es una comedia super graciosa con toques de humor inglés. La película está dirigida por Edward Gray, quien ha dirigido también Scott Pilgrim contra el mundo y Zombie Party. Y desde ya, te digo que si has visto alguna de estas dos películas y no te ha gustado su tipo de humor, no veas esta película porque no te va a gustar en absoluto, ya que sigue la misma tónica de humor que el director suele usar en sus películas. Pero si por el contrario has visto alguna de esas dos, por casualidad, y te han gustado, quédate a ver el vídeo. Hacía 20 años que no se veían. I'm free. You know what I want. Pero esta noche vuelven a su ciudad natal para correrse una juerga de pub en pub. Al fin podremos conquistar la milla de oro. 12 pubs, 12 pintas. Y esta vez piensan llegar hasta el último. El fin del mundo. La película está protagonizada por Simon Pegg, que ya fue el protagonista de Zombie Party, y personalmente es un actor que a mí me gusta bastante. La película nos narra los hechos de una historia en la que un amigo se reúne con sus amigos del colegio 20 años después. Y todo porque uno de ellos está empeñado en completar un maratón alcohólico que no llegaron a completar cuando eran más jóvenes. Gary King, un cuarentón que todavía no ha superado la adolescencia, convence a sus cuatro amigos y los arrastra a su pueblo natal, en un desesperado intento por llegar al pub llamado The World's End. Pero mientras intentan reconciliar el pasado con el presente, empiezan a darse cuenta de que la auténtica lucha debe librarse por el futuro. Y no solo el suyo, sino el de toda la humanidad. Lo que hará que llegar al pub The World's End sea el último de sus problemas. Es muy raro, ¿no? Vuelves aquí y todo parece diferente. Os sugiero que sigáis vuestro camino. Bienvenidos a casa. La película es original y divertida. Además tiene un ritmo que entretiene bastante. Y no se hace pesada. Además la actuación de los personajes está muy bien. Y poco a poco irás conociendo más de estos personajes y hará que te entres de lleno en la historia. La película tiene toques surreales, pero es lo que hace divertida esta película. Además del absurdo propósito que tiene inicialmente el protagonista. Os aseguro que si os suele gustar el refinado humor inglés, esta película no va a defraudar. Y desde Parker Movies esta película cuenta con 7 Parker puntos. Bajemos por el desagüe. Tengo una idea mejor. Bajad por el desagüe. El único modo de salvar la noche es lograr llegar hasta el fin del mundo. Llegaremos hasta el fin del mundo. Volvemos en el empeño. Oh no. Y ya está. Con todo esto que os he comentado termino mi recomendación. Y recuerda que siempre puedes dejarme en los comentarios qué te parece la película si decides verla. Y por aquí os dejaré mi correo para que en caso de que la veáis, me habléis y podamos comentarla sin espoilear a los demás. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí subo muchas fotos curiosas y hago reviews de otro tipo de películas. Dale un like al vídeo si te ha gustado y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.